Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo una aplicación que seguro que te va a encantar. Sobre todo te va a encantar si eres un usuario pro de Twitter. Lo cierto es que con Twitter, Mastodon y todo este tipo de redes sociales tengo una lucha de amor-odio. Y tengo una lucha de amor-odio porque tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Respecto al tema de las ventajas, evidentemente es que vas a estar informado al instante de todo lo que está sucediendo, más o menos en las redes de tu interés. Quiero decir, en las personas a las que tú sigas. Si sigues a mil personas, pues estarás enterado de muchas cosas y a lo mejor demasiadas. Y si sigues a unas pocas y centras mucho la información que quieres recuperar, probablemente estés mucho más acertado. Pero bueno, esto es casi como independiente. Al final cada uno elige a quién quiere seguir y qué es lo que quiere hacer. Pero con independencia de eso, lo que está claro es que aunque estés en Twitter o estés en Mastodon, estés en cualquier otra red social, es muy complicado que los creadores de contenido, las personas que tuitean, las personas que envían mensajes a Mastodon, mantengan un, ¿cómo te diría yo?, un canal puro. Un canal puro en el sentido de que todo lo que publican, todo lo que informan, está relacionado con el tema que a ti te interesa. Es indudable que en un momento determinado, pues alguien cuente una determinada noticia o hable respecto a un tema sobre el que, vaya, tú no tienes demasiado interés. En este sentido, muchas veces lo que puedes hacer es simplemente eliminarlo de tu timeline. Pero, bueno, no siempre sucede así. Siempre, a lo mejor, estás siguiendo a alguien que estás muy interesado en todo lo que publica y de vez en cuando, pues publica algo que no tiene nada que ver. Esta es una de las razones por la que a mí me gustan los feed, los RSS. Porque tienen la ventaja de que, básicamente, normalmente cuando tienes un blog, siempre vas a publicar sobre un tema concreto. En mi caso, por ejemplo, todo lo relacionado con Linux y Open Source. Y en otros casos, pues a lo mejor, sobre Ubuntu o sobre BIM, por ejemplo, por decirte algunos temas muy concretos. O sobre algún lenguaje de programación, ya sea Python o ya sea JavaScript o ya sea Rust. Quiero decir que al final se publican sobre, ¿cómo te diría yo?, sobre temas muy concretos. Entonces, en un RSS es muy fácil de filtrar, es muy fácil de seguir. Es más, tú normalmente los RSS los lees prácticamente en diagonal, no los lees uno detrás de otro. Ni lees todo el contenido. Es más, muchas veces, insisto en lo demás, muchas veces ni siquiera está todo el contenido. Simplemente te ponen un resumen del contenido. Y si te interesa de verdad, pues normalmente terminas por recurrir a la noticia de origen. Sea como fuere, seas de los primeros, seas de los últimos, seas de los que te gustan apasionadamente, estar informado de todo lo que va sucediendo al minuto, o seas de aquellos que, por las circunstancias que sean, prefieres tener algo más depurado, yo te recomendaría que probaras Covert. Covert, escrito Cowbert, como estás viendo ahí, Covert, es un cliente para Linux, un cliente de Twitter, que básicamente, ¿cómo te diría yo?, básicamente se integra perfectamente con el entorno de escritorio de Nome. Y se integra perfectamente con el escritorio de Nome porque es una aplicación que está desarrollada en Bala, que es un lenguaje de programación muy orientado a todo el tema de GTK, y con, por supuesto, utilizando el framework GTK Plus. Con lo cual, la integración con Nome y, por supuesto, con Ubuntu, es prácticamente como anillo al dedo. Te va a venir perfecta. Y como estás viendo, simplemente te la dejo aquí, ¿lo ves? El timeline, pues, es perfecto. Se resume perfectamente, se ve perfectamente todo lo que hay, incluso, pues, eso que te digo, incluso mi reciente publicación. Aquí lo tienes todo y lo ves de una manera muy sencilla. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues, la ventaja que tiene, básicamente, es que tienes scroll infinito. Una vez hayas recuperado los primeros feeds, pues, simplemente tienes que seguir hacia abajo, estirar un poquitín y sigues para abajo. Y esto no tiene fin. ¿Y de dónde viene Covert? ¿De dónde viene esta herramienta? Bueno, pues, Covert no es más que el sucesor de Corvert. Corvert es una herramienta sobre la que hablé en el blog hace ya bastantes años. Y Covert es un fork de esta. ¿Y por qué sacan un fork de Corvert? Bueno, pues, básicamente porque los desarrolladores de Corvert, en su momento, decidieron dejar de darle soporte a la aplicación por los incesantes y continuos cambios que está implementando Twitter en su API. Esto del API de Twitter es verdaderamente un infierno, un auténtico infierno. Y es un auténtico infierno en tanto en cuanto, pues, te vas a encontrar con que si estás desarrollando para Twitter, a lo mejor en unos años, pero en unos años pocos, el API o la aplicación que has desarrollado deja de tener validez. Y deja de tener validez porque la gente de Twitter cambia la plataforma de trabajo, cambia la API y básicamente la cambia para restringir, para restringir, pues, las actualizaciones, para restringir determinada información, para restringir determinados usos que se le dan a los servicios de terceros. ¿Y por qué? ¿En base a qué quieren restringir tanto los usos de terceros? ¿En por qué no quieren que otro usuario, que otro desarrollador cree una aplicación para utilizar Twitter? Bueno, pues, esto es muy sencillo. Al final lo que quieren es que tú estés todo el día en su aplicación, que estés en Twitter. Ya sea la aplicación por defecto que puedes encontrar en Android o en iVoox, como directamente en la página web. De esta manera tienen controlado completamente tu experiencia de usuario. Vas a poder ver exactamente lo que ellos te quieran mostrar, el número de anuncios que te quieran mostrar, la información que te quieran mostrar y todo esto. Aquí hay una dualidad y siempre yo comento sobre esta situación. Y es el hecho, el hecho diferencial de intentar que el usuario se quede por el contenido que le ofreces y no por el contenido que te gustaría ofrecerle. Al final, un usuario disfruta de una aplicación, de una herramienta, de un producto, siempre que le ofrezcas el mejor producto, la mejor herramienta, la mejor cosa. Siempre que le estés dando lo mejor, el usuario lo va a disfrutar y se va a quedar, porque tú le estás ofreciendo lo mejor. Si intentas cambiarle esa experiencia de usuario intentando venderle otra cosa que no es exactamente lo que el usuario quiere, no lo vas a ganar. En este sentido, intentar mantener al usuario simplemente restringiendo las condiciones para que no se muestre en otras aplicaciones no es la política más adecuada. O por lo menos, esa es mi opinión. Bueno, dicho esto, una de las grandes ventajas que tiene Covered, precisamente, es la que te acabo de decir. No vas a ver anuncios, no vas a ver publicidad de otros medios. Y como contrapartida, el inconveniente que tienes es que, pues, actualmente, el feed, el timeline no es inmediato, no es en tiempo real, sino que tiene un decalaje de aproximadamente dos minutos. ¿Eso te importa? Bueno, pues depende. Yo, como te digo, actualmente lo utilizo para comprobar que todas las publicaciones que voy haciendo, pues, se van produciendo, se van mostrando directamente en mi timeline para que otras personas también tengan acceso a ellas. Pero, bueno, es una opción, es un uso que yo le doy. A lo mejor tú le tienes que dar otro uso, tú tienes que estar informado al instante, al minuto de todo lo que se va produciendo en tu timeline, y por esta razón, pues, es necesario que utilices el cliente oficial. Y desde aquí, pues, la única solución actualmente que tienes es utilizar, por lo menos en Linux, un medio como puede ser Firefox y verlo allí. Y allí lo vas a ver siempre en tiempo real. Bueno, ventajas e inconvenientes. Como te digo, ¿qué es Covered? Bueno, pues, como te he comentado anteriormente, Covered es una aplicación, una herramienta, un cliente, un cliente de Twitter, muy sencillo, como verás a continuación, moderno, y sobre todo que es nativo para Linux. Está implementado en Bala y utiliza la librería GTK Plus, con lo cual es muy fluido, funciona muy bien, es muy práctico, y el único inconveniente que tiene, como te acabo de decir, es el tema del timeline. Respecto a la instalación, la instalación es súper, súper, súper sencilla. Yo actualmente lo he instalado en Ubuntu 21.10, porque actualmente ya he instalado Ubuntu 21.10 en mi equipo para ir actualizando todas las aplicaciones que voy desarrollando y que las puedas disfrutar. La cuestión es esa, que puedas disfrutar las aplicaciones, disfrutar las extensiones, y ahora disfrutarlas con Nome 40, que hay determinados cambios y es necesario adaptar determinadas circunstancias para que todo funcione más o menos bien. Como te decía, respecto a la instalación, es tremendamente sencillo. Simplemente te vas a la página web, atareado.es, y ahí encontrarás los pasos que tienes que hacer. Simplemente es copiar cuatro líneas de código, las pegas en tu terminal y a instalar. ¿Cuál es otra de las ventajas, aparte del tema de los anuncios, que vas a encontrar básicamente con el tema de Covert? Bueno, pues una de las ventajas que tienes es, básicamente, que tienes atajos de teclado. Con los atajos de teclado, como te voy a mostrar, pues, por ejemplo, escribir un tuit directamente, simplemente con un control T ya tendrías, podrías escribir un tuit. Con alt y las flechas de cursor te puedes desplazar a izquierdas o a derechas, según te interese. Decirte una cuestión. Yo actualmente no me manejo bien con las teclas de cursor izquierdas y derechas porque en mi teclado no hay teclas de cursor. Estoy utilizando una combinación de H, J, K, L y estas cosas. A ver si me deja. A ver. No, 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 no me termina de funcionar de todo bien. Pero bueno, tienes con alt 1, con 2, 3, 1, te podrías ir moviendo en las distintas pestañas, desde la 1 a la 7, de manera sencilla. También puedes hacer un retuit simplemente con TT. Con R respondes al tuit. Con T, pues ahora con TT, con F marcas como favorito. Ah, bueno, claro, que ya le he hecho un retuit a este. Madre mía. ¿Lo ves? Ha salido ahí marcado. Si por ejemplo selecciono esta mía, si pongo, como te he dicho, TT, directamente hago un retuit. No lo voy a hacer. Si pongo con Q, lo citaría. Si lo pongo con DD, pues puedo borrar. Con Enter muestro los detalles del tuit. En fin, que tienes ahí un montón de opciones y posibilidades de todo lo que se puede hacer con esta herramienta. A ver, que me vaya a mi timeline para que lo veas. ¿Ves? Así de sencillo. ¿Qué inconvenientes tiene? Bueno, pues los inconvenientes ya te los he ido contando un poco. La primera y principal, que el timeline no es en tiempo real. Lleva un decalaje de aproximadamente 2 minutos. Aparte de esto, tienes algunas acciones que no vas a poder hacer, como puede ser el marcar como favorito, el desmarcar como favorito. No, perdón. Ah, bueno, que no se notifican, perdón. Así que las puedes hacer. Me estaba leyendo, lo estaba leyendo yo. Sí que los puedes hacer, por ejemplo, el marcar como favorito, el marcar y desmarcar como que estás siguiendo, el bloquear o el desbloquear. Todas esas cosas las puedes hacer. Lo que pasa es que te vas a encontrar con el inconveniente de que no se notifican de forma inmediata. Lo que sí que no puedes o lo que sí que no vas a ver son, por ejemplo, las encuestas, los marcadores, los hilos, las respuestas anteriores a 7 días, todas las respuestas a un tweet, las Twitter cards, todas esas cosas te las vas a perder. Evidentemente, si eres un fanático de los hilos, esta tampoco es tu aplicación. Respecto a las aplicaciones, respecto a la configuración, mira, aquí tienes las preferencias de la configuración. Respecto a la interfaz, puedes utilizar un tema claro o oscuro. Respecto a los tweets, a ver qué más cosas tienes de la interfaz, puedes utilizar como atajo de teclado alt o puedes utilizar otras. Mostrar la media en línea, es decir, las imágenes, los vídeos, esto lo puedes seleccionar para que se muestren. Tener notificaciones de menciones nuevas, de mensajes nuevos. Respecto a los tweets, aquí tienes más información respecto a los tweets. Puedes hacer, pues, avatares redondeados, eliminar los hashtags posteriores, eliminar enlaces. Y respecto al tema de los fragmentos, bueno, pues aquí tienes distintas opciones para activar los fragmentos y realizar diferentes operaciones. En fin, que tienes aquí una buena cantidad de cuestiones y de cosas que puedes ir haciendo y que seguro que te van a resultar súper, súper interesantes. A mí, para lo más interesante de esta aplicación, como te digo, es por lo menos estar informado y no tener que estar cada nada mirando el móvil a ver si el tweet se ha publicado o se ha dejado de publicar. El objetivo de automatizar todos los procesos es precisamente de este, olvidarte de eso, de no tener que estar mirando el móvil para ver si se publica, si se deja de publicar. Y luego, simplemente, pues, para hacer búsquedas, probablemente sea mucho más cómodo utilizar una herramienta de escritorio como puede ser esta que utilizar el móvil, evidentemente. Y no solamente es esto. Si, por ejemplo, estás utilizando o quieres hacer un artículo y quieres hacer menciones a un determinado tweet, pues de esta manera es también muy cómoda. En fin, que tienes aquí distintas opciones y posibilidades para sacarle provecho a esta herramienta. Como te digo, es una herramienta muy cómoda, es muy sencilla, muy ligera y funciona muy bien. Actualmente tiene soporte incluso en Ubuntu 21.10, con lo cual vas a poder exprimir al máximo y sacarle el máximo partido. Así que nada, esto es lo que te quería hablar sobre esta herramienta. Espero que te haya gustado y que, sobre todo, la disfrutes. Próbalo y llame cuenta si te ha gustado o no te ha gustado. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!